Bueno, te cuento respecto a Walter Acevedo, que es un compañero de nosotros de Radio Mágica, es el director y locutor de Consaboran la Tierra, este programa folclórico que sale todos los días lunes por Radio Mágica. Hay una acontecimiento especial, Walter, en pocas semanas se está cumpliendo su primer año de fin, la acontecimiento de la gran parte que él decidió, eligió, celebrar de otra manera y compartirlo con toda la ciudad de Pehuajó. Te pongo a Walter acá con nosotros, aquí le decimos muy buenos días y muchísimas gracias por lo que hicimos en tu casa, porque te seguimos hasta acá. No, por favor, la puerta de la puerta de la Tierra, para vos, para André, a todos los chicos de la radio están abiertas y bienvenidos. Te decía, perdón, te decía André, de la otra punta de la radio casi, por favor. No, pero no importa, yo les dije yo que voy a quedar rebuena en algún momento. Walter, contanos cómo festejar recién esa forma de festejar el primer año de brisa de Consaboran la Tierra. Contanos cómo elegiste celebrarlo. Sí, bueno, un proyecto, una idea de hacer algo festejado, ya que en abril se cumple el año del programa. Vamos a hacer una línea folclórica en el sindicato municipal, con varios artistas, grupos y solistas, y también va a haber una parte de danza también. ¿Esto será qué día y a partir de qué hora? Va a ser el sábado 16 de abril, a partir de las 21 a 30 horas, en el que van a estar. Dale. Va a estar el quebracho canto, los caminantes, festivaleros, Daniel Vicente, como solista, y también para saber el solero, que en el programa hacemos un rincón, un bloque también. Va a ir el Santiago Petrucci en la parte solista, como grupo de danza para que les expliquen lo que se deben hacer. Se han dado dos partes, y el grupo o el taller de danza es junto a los grupos, los seguistas y artistas que van a estar. La locución al cargo del deputado presente, Soledad Recante, no sé si lo conoce, pero bueno. Ya creo que... No, no la parece. Vamos a ver cómo se entiende en el público. ¿En el terrario o en el micrófono? Eso, bastante bien. Pero hay que ver la parte de esto, creo que va a ser la primera. Sí, no sabemos todavía. Ojalá lleguemos, sí, pero bueno. Va a ser la primera. Para mí, de verdad, va a ser un placer compartir esta noche con vos, y también es como que, al ser tocado ahora en este transcurso de este año, como que me siento también un poquitito parte del programa, y va a ser un placer compartir esta noche con vos, y ojalá que estemos a la circunstancia. Contanos un poquito el tema de la cantina, que también es fundamental, y de la entrada. Un par de cositas de esto que me había hablado. Parte del sonido va a estar a cargo de Raúl Sánchez, y de la cantina, que van a brindar lo que en el momento surja, y de volver a empezar. Ya ellos, empanadas, asados, que hoy están, va a estar a cargo de ellos la cantina. Ya tengo a mi disposición la entrada, por si quieren ya adquirirla. Es un valor de 50 pesos. Te paso dos números a quien pueda llamar, para tenerla. 1561-15-34, o 1561-13-15. Esos dos teléfonos celulares pueden llamar, que están a cargo mío, que pueden vender y ya pueden reservar o adquirir la entrada. 1561-15-84, o 1561-13-15. Ahí está. Está toda la ciudad de Pehuajú, y también, porque las localidades vecinas que quieren acercarse, ahí brindó los teléfonos, Walter, para que puedan adquirir la entrada módica de 50 pesos, que sabemos que es para solventar los gastos del tonido, y algún otro gasto que se vigile en el transcurso del festival. Bueno, a todos los que van a dar honor, es una disposición a colaborar, así que... Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo, por supuesto que dejamos a todos más que invitados, ya tenemos que estar presentes, sí, no nos queda otra, estamos a cargo de la, de la oposición de este festival, por supuesto que te deseamos el mayor de los éxitos, en el transcurso de las semanas, porque parece que todavía falta, pero cuando queramos acordar, ya estamos al 16 de abril de este festival, que dará comienzo a repetirlo, Walter. Sí, una 30 horas, y parecía que faltaba mucho, o surgió la idea, alrededor del septiembre, después del sábado, pero ya estamos a un mes de... ¿Qué es interesante celebrarlo de esta manera? Sí, hacerlo así, por otra manera, no se me ocurrió, no se me cruzó, y era más popular, podía tener más repercusión, y lo quise hacer de esta manera. Bueno, después te volvemos a repetir, estamos a la disposición, para lo que necesites, la radio, en nombre de Andrea, y de ti también, que me lo manifestaban, podés contar con la radio, y por supuesto desearte el mayor de los éxitos. Gracias a vos, y a ellos, a mí me aporta la radio, a mí me aporta el espacio. Y si querés, para finalizar, aprovechamos la oportunidad, para recordarle a la gente, y refrescarle la memoria, a qué día y a qué hora está el programa, con sabor a nuestra tierra. Los grupos de 19 a 21 horas. Perfecto. Muchísimas gracias, Walter. Por favor, Jorge, que se ha llegado. Bueno, de ahí pasaba, Walter ya se ha ido.